Nos encontramos en el arroyo de la Lima, donde el puente, al menos ya el colado está, solo faltan los rellenos para subir y bajar a los costados y poner barandales. La parte más difícil ya se hizo. Pero, pues, el avance de la obra ya está a un 80%, por lo que nos podemos percatar. Otro aspecto del puente de aquí del arroyo de Lima-Tamatoco. En estas condiciones se encuentra el día de hoy, miércoles. 7 de octubre. Jovo Cruz, Pato TV, Canal 12, Álamo.